Sinceramente creo que el capítulo número 15 del Evangelio según San Lucas es un texto único en la historia de la humanidad. Lo repito, es único en la historia de la humanidad. Porque en ese capítulo se condensan las expresiones tal vez más elocuentes del amor compasivo de Dios. Efectivamente, ese es el capítulo en el que se encuentra la famosa parábola del hijo pródigo, que tantas lágrimas de gozo y de esperanza nos ha concedido a tantos porque somos pecadores y porque estamos anhelando y hemos recibido también el abrazo de Papá Dios, especialmente a través del sacramento de la reconciliación. Qué hermosura ese texto y del mismo capítulo viene el pasaje que escuchamos hoy en esta hermosísima celebración, en esta hermosísima solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Es que celebrar al sagrado corazón, es celebrar a la misericordia, es celebrar al amor divino en su fuente misma. Y yo creo que vale la pena detenerse un instante a hacer una pequeña lista de las fiestas y celebraciones que tiene nuestro calendario litúrgico y que se orientan específicamente a este misterio del amor, a este misterio de la compasión de Dios. Piensa, por ejemplo, en el Viernes Santo, que por supuesto es como la fuente de todas estas celebraciones cristológicas. Cuando vemos en ese día tan solemne que el corazón de Cristo es atravesado, porque siempre se lee en el Viernes Santo el texto de la pasión según San Juan. Y es ahí donde se cuenta que el corazón de Cristo fue atravesado y se cumplió así lo que había anunciado proféticamente, Zacarías mirarán al que traspasaron. Es un mensaje de misericordia, es ver que la puerta ha quedado abierta y es la fuente misma de todo lo que nosotros podamos predicar sobre el amor de Dios. Y luego tenemos la fiesta del Señor de la misericordia en la octava de Pascua. Es decir, que apenas estamos como digiriendo, apenas estamos terminando de saborear la dulzura de ese amor que nos ha sido manifestado el Viernes Santo. Y otra vez, otra vez la Iglesia nos vuelve a hablar del amor divino en esa expresión de compasión. La fiesta de la misericordia en el segundo domingo de Pascua, culminando la octava de Pascua, es como si quisiera resumir todo el misterio de la muerte y resurrección del Señor en esa sola palabra. Efectivamente en el credo decimos, por nosotros y por nuestra salvación, bajó del cielo y se encarnó de María la Virgen y fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Fue por nosotros y por nuestra salvación. Y ahora, terminado el tiempo pascual y para que no se nos olvide de dónde venimos y en dónde está nuestro gozo, otra vez, solemnidad del Sagrado Corazón. Otra vez a mirar al amor, otra vez a mirar hacia Jesucristo, otra vez a confiar en Él, otra vez a tener esa certeza de que Él es. Y todavía podríamos añadir otras festividades. La exaltación de la Santa Cruz, ¿para qué es? Para que veamos que ahí está la victoria, que ahí está el amor de Dios. Así que démonos cuenta lo que significa tener tantos momentos, tantos ecos del amor divino en los que nosotros podemos descubrir cómo hemos sido amados y cómo hemos sido redimidos.